¿Cómo te sentiste después de empezar con un buen knockout? Porque la amateur hacia profesional es muy diferente. Los guantes, el vendaje, no careta, no camisa. ¿Te gustó el cambio? Sí, sí me gustó mucho el cambio. Más que nada en las preparaciones, cómo nos exigimos, con muy buenos compañeros que tengo en mi campamento. Sí, fue un cambio muy diferente en la amateur profesional. Pero no es presión tanto para Adón Silva como para ti. Otra está como referente en Monterrey, que los volvieron a ver, porque Monterrey es de puro fútbol, están los rayados, y está el Tigres, y pues nada más. Sí, nada más. Pues sí, la gente de Monterrey va a saber de estas dos nuevas superhesterías que van a aparecer en el box mundial. Que uno ya está al 60, que yo que Adón Silva ya está. Nada más que le avienten a un gallo de los que pidió, para que de ahí se agarre. Y yo quiero pensar qué le van a tener metiendo las mismas funciones, ¿no? ¿Cómo va a estar? Bueno, pues ahorita tuvimos la oportunidad de trabajar con los dos en esta de la Ciudad de México, cuando estuvo encabezando la Floyd Mayweather. Ya se está en pláticas con promotoras nacionales, como internacionales, para ver dónde va a terminar su contrato, dónde va a quedar. Pero sí, definitivamente, pues sería algo muy, muy satisfactorio y también positivo para ellos, como son compañeros de entrenamiento. Exactamente, y que vayan avanzando ahí. Buscaremos eso. Mientras no tengamos un contrato fijo, claro que vamos a intentar llevarlos ahora. Pues ya trabajan con Golden Boy, ¿no? Él no está firmado, Silva ya está firmado, pero nosotros ya tenemos ahí la participación. Pero pues junto con Pegada, pues Silva va a estar con el mismo lado. Aparte, Golden Boy es una buena empresa. Claro, sí. Y otra más que se acaba de asociar con el tío Turk y compró una parte de Golden Boy. Va a haber peleas grandes y de... Claro, sí, pues van a estar mucho mejor remuneradas, ya que de esa parte del país donde este promotor que ahora está apareciendo y está teniendo un gran impacto también en el tema económico, que es algo donde a final de cuentas es muy importante para los muchachos que vayan haciendo su patrimonio de la manera correcta, ¿verdad? Y qué bueno que haya gente así que de repente se acerca a ayudarte como boxeador. Sí. Porque a nosotros nos tocó, pues no, güey, nos tocó más que ayudarnos, que nos estaban robando, o sea. Entonces, por eso aquí ni les damos espacio cuando los mencionan. Aquí es el innombrado, porque a todos nos robó. Aparte, queríamos platicar con él porque nos vimos en Monterrey. Ahí estuve. Con los conocidos en común. Y yo dije, pues, ¿cómo que un abogado está ayudando al boxeo? Que también hay un regiomontano que cuando yo hacía las funciones de boxeo me ayudaba mucho. Sí. Era el que ponía la feria. Y yo le decía, pero, partner, pues, ¿tú qué? ¿Sabes qué? Dice, veo feliz a los boxeadores cuando pelean. Y cuando iban le decían, se la dediqué a usted, partner. Y le hablaban en el corazón. Y ahorita está queriendo regresar. Los regios están más por ayudar y de corazón. O pensando en que, pues, también se va a remodelar todo, ¿no? No, claro. Digo, definitivamente, el principio de todo es poder facilitar un poquito más el camino tan duro que es para cualquier peleador de cualquier parte del mundo. Es una carrera durísima con el simple hecho de que te estén pegando en la cara. Yo sé, yo peleé profesional, no boxeo, peleé MMA, peleé kickboxing, Muay Thai. Y yo sé lo que es entrenar duro y que te peguen en la cara y todos esos efectos que tienes dentro de ti también cuando no tienes el resultado correcto. Y, ay, caray, es una carrera durísima. Sumándole también que, pues, las capacidades económicas a la edad de que empiezan los muchachos, pues, ¿cómo puedes costear bastantes de las cosas? Entonces, es el compromiso que nosotros tenemos como empresa en Demat Group con mis socios. Pues, Benjamín, que bien lo conoces. El cabrón me dio de comer una pizza fría, güey. No quiso gastar en Los Ángeles. Salimos de la función. Estábamos en el hotel. Creo que fue... No te me acuerdo de la función. En el estadio de... Donde antes jugaban chivas. Y es un estadio por San Pedro. Nos vimos ahí. Me dice, ¿qué, campeón? ¿Vamos a cenar? Pues, sí. Allá había una pizza fría, güey. Y, chingues, no había nada, güey. Yo también me digo, ahí te los encargo y te vamos a dar una pizza con ellos, ¿eh? No, no chingues. Viene cada rato. También es como lo hace como que más de corazón, ¿no? Claro, sí. Igual que tú, pensando que en un futuro, pues, todo se debe regresar, ¿no? Exactamente. Pero lo más importante, pues, es ayudar a que los muchachos salgan. Digo, a veces es muy frustrante, estando ahora ya nosotros de este lado, vas y tocas puertas y, pues, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes a la perfección. La gente no cree, no cree que el cambiando a una persona, el cambiando la vida a un joven, cómo puede causar todo ese impacto, él por su cuenta y a lo largo de su camino, positivamente. Pero, pues, a veces la gente, aunque tenga lana, no quiere soltar lana. ¿Por qué? No les interesa. O sea, simplemente no tiene el interés de ver una mejoría en el tema social. Más hoy en día que vemos que estamos viviendo en una sociedad muy complicada. Demasiado. Muy carcomida, esa es la palabra. Entonces, pues, definitivamente tenemos que hacer algo, tenemos que buscar y está comprobado desde hace cientos de años, miles de años incluso, el deporte siempre te va a llevar, el deporte, el arte, el estudio, ¿verdad? Habrá quien se le dé un poquito más una cosa que la otra, pero intentar incentivar eso. Bueno, a los boxeadores en el estudio de venta no se nos da. Allá no es ingeniero. Yo le lo felicité porque le dije, la verdad, pues, a tú no manda a estudiar a huevo, pero así que tú digas, yo quiero estudiar, pues, no, te vas por lo más rápido, ¿no? Pues lo mandaron a huevo también, pero... Pero ya es ingeniero. Pero ya es ingeniero. Ya va a ver la vida y los cheques los va a ver diferentes. Exactamente. Porque yo le decía, pues, muchos sabíamos pelear y ganar un poco, pero no sabíamos para qué era. Exacto. El boxeador terminaba de pelear, te chingabas el dinero, se acababa y te volvías a meter al gimnasio porque ya se acababa. O sea, era la mentalidad de antes. Ahorita ya es algo muy diferente, que esperemos... Me está convenciendo, habla bonito el cabrón. ¿Seguirá siendo así o se va a volver innombrable? A ver, dime, Edilanda, ¿verdad? No, abogado. Ah, pues, ese abogado se la sabe. No, pues, nos está enamorando con las palabras. No queremos ver que después de que sí, también era como los innombrables, ¿verdad? Dos contratos, uno de un peso para uno y el de tres pesos para allá. Así era, sí, así eran los innombrables. Ahí me tocó. Por eso, aquí cuando les digo los innombrables, que empecé medio a aprender un poquito el inglés, ya fue cuando me di cuenta, que dijeron, oye, ¿tu contrato allá? Y yo, espérame, espérame, ¿cómo que dos contratos o qué? ¿Cómo, cómo, exacto? Sí, si nos estuvieron... Digo, si no nos hubieran robado de la misma forma, pues, no hubiéramos hecho lo que hicimos, ¿no? Pero no vaya a ser cabrón, despacito, poquito. De a poco en poco. Tengan el pinche de Jadile, de a poco en poco, cabrón. No, hombre, ese Benjamín. No tiene un pelo de tonto. No, pues ya se le acabó, güey. Porque hace persino desde acá arriba, ¿no? Oye, y qué buena onda que se haya aparecido en el camino de ambos, gente que los quiera ayudar, ¿no? Sí, sí. Porque antes se te aparecía gente que te queda chingada. Sí, no, la verdad que yo estoy muy agradecido con mi equipo de representantes que desde el día que me conocieron, miraron y ellos sabían que yo tenía algo muy diferente y pues estoy completamente agradecido con ellos y pues vamos para arriba, primero Dios. Fíjate que yo creo que es lo que tiene el boxeador. El boxeador de repente es muy agradecido, hasta con lo que nos han chingado, porque yo aquí le he dicho, ¿eh? Los pinches innombrables me robaron y todo, pero si no los hubiera conocido, pues me hubiera quedado yo aquí. Como muchos boxeadores se quedaron. Sí. Ya de repente di el brinco y todo y pudimos cambiar de innombrables. Pero al final del día salió lo mismo. No, no, menos con, fíjate, menos con Golden Boy. Golden Boy, creo yo que de las empresas con las que trabajé, termina y está tu cheque y te lo da personalmente. Yo creo que, ¿por qué habrá sido? Porque fue boxeador. No, pues tiene un tacto diferente. Quien haya sido atleta y entienda el esfuerzo y todo lo que conlleva atrás de un peleador, pues no cometes el pecado así, tan así, creo yo. Sí, pues yo lo he visto con él. Tú bajas y te dice, fírmame aquí, a ti. Sí. Y antes, pues te lo mandaban con el innombrable. Sí. Ya más mordido que nada. Ya iba cortadito un pedacito. Ya más mordido que nada el pinche cheque. Pues yo creo que Golden Boy es un gran acerto. Y aparte, ahora que se acaba de asociar con el tío Turki y Turki, vienen cosas muy importantes para ellos, ¿no? Sí, bastante. Pues esa asociación que acaban de hacer abre panoramas para Medio Oriente y todo por allá que bien les gustan bastante los golpes de contacto, entre ellos el boxeo, que ha sido el mayor referencia de los golpes de contacto y seguirá siendo, independientemente que otros deportes vayan teniendo crecimiento. Y esa alianza les va haciendo más... A ellos les conviene. Exactamente, pues les va dando, les va abriendo muchísimas más puertas. Ir del otro lado, estar viajando para otros países donde se pueden abrir bastantes oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!